Hola pequeño humano con gusto extraño la música agropecuaria Te mostraré algunas motos que no son tan caras Bueno, no todas en relación costo-beneficio, no valen la pena la verdad Pero cumplen bien para aparentar algo que no eres Empezamos con la pantalla monos La Nitrox 250 Con barras invertidas doradas como las joyas que te dan tanto estilo Un chasis multitubular Bueno, en realidad es plástico, pero aquí lo que importa es aparentar Salida de escape doble como si fuera bicilíndrica Un diseño robusto Complementada por una alarma que si se moja deja de funcionar Dejando la moto encendida sin poder apagarse Algunos problemitas como la salpicadera que se termina rompiendo Filtrar el líquido de las barras Una que otra cosa sin importancia Que no te pasarán siempre y cuando la tengas estacionada y apagada Yéndonos a una categoría más alta No solo puedes aparentar con una moto que se ve bonita Sino también con una marca de prestigio como Honda Con su CB190R Sin duda una de las motos más hermosas Con diseño mejor logrado Podrías decir que es lenta Que ofrece poco para su precio Que el sensor TPS se puede descomponer muy rápido Que en realidad no es una moto hecha por Honda Sino por su filial china Wuyang Lo que sea Pero sin duda Su estética es la principal razón de compra de este abrelatas Que por cierto tiene su versión Repsol con mayor costo Sin nada extra solo estampas que te convierten en publicidad andante Me gustaría que hubiera una versión Nutrioli Esa si la compraría porque Nutrioli es de las mejores marcas de aceites que he probado Bueno ya tenía que decir ese mal chiste Velocity no es una marca que destaque por tener motos atractivas En ningún aspecto Incluso tienen diseños feos que desentonan horrible Como el escape de esta cosa que no coordina con toda la línea de diseño El pedal de freno cromado de esta otra moto La primera vez que la vi creí que se la había roto o algo Y le pusieron el pedal de una Honda Tool 125 Porque en diseño el cromo y su tamaño no coordinan en nada Bueno con eso ya te di a entender que Velocity tiene motos horribles Pero si tuviera que escoger si o si una moto Velocity Que estéticamente sea bonita Esta la Dark Thunder Hyper Scrambler Un manubrio ancho Barras invertidas que resaltan con su frente con iluminación LED no tan genérica Chasis corto Tanque de gasolina robusto que combina muy bien con su asiento Pocos plásticos Diseño limpio que hasta el monoshock hace juego Con el contraste del color Formando parte del diseño Estéticamente me gusta y lo mejor de todo es que trae el motor genérico promedio Que utiliza marcas como Vento, Dynamo, Islo, Curasa e Itálica Por lo que en repuestos y refacciones no tendrás problemas Cualquier cosa del motor o carburador le pones piezas de Itálica y listo Esto te lo digo porque Velocity en repuestos tiene nula presencia La Dark Thunder es como si mandaras a tunear una DM250 Trae radiador de aceite y un full system con un escape similar a un SSP Un chasis multitubular expuesto visualmente lo mejor que ha sacado Velocity Si no te gusta para impresionar a la niña de los horóscopos sin papá En diseños deportivos lo mejor es la Dynamo R4 y 400 SS No diré mucho de estas motos ya salieron en otros videos siendo lo peor de cada cilindrada Solo son una opción estética ya que en prestaciones se emparejan bien contra los triciclos Apache y carritos de juguete Si siempre has querido una KTM pero el sueldo de Burger King no lo permite Dynamo tiene una alternativa No me molestaré en decir su nombre porque está medio raro Para esta moto lo único que necesitas es arrancar toda señal de que es Dynamo Ir a Mercado Libre y buscar a alguien que te venda todos los gráficos de la Duke 200 Con esto ya estás más que preparado para ir de cacería con intenciones reproductivas a tu secundaria local De prestaciones y desempeño no te preocupes solo di que es una KTM Duke 200 Y no te gusta correrla para cuidar el motor Incluso cuando la vendas puedes hacer una factura falsa de KTM No lo veas como estafa es una inversión a largo plazo Alguien que no sepa mucho de motos puede caer fácilmente De que esta cosa es una KTM Solo tienes que buscar a alguien muy tonto Pregúntale si cree que con cortar el escape de esta moto correrá más Si te responde que sí, ahí lo tienes Si te responde que no, quizás esa víctima ya terminó la secundaria Pero abriendo espacio para los mis reyes de barrio Esos compas con mentalidad de tiburón Tu amigo de las estafas piramidales El Crypto Bro La persona que si iba a ser millonaria comprando NFTs Y terminaron perdiendo el 98% de su dinero invertido Para ustedes, obviamente solo se les puede hablar de marcas premium Y como son máquinas de hacer dinero La moto ideal para ustedes es la línea GS de BMW Poderosas máquinas imponentes Que como todo alemán tienen ganas de recorrer y conquistar el mundo Pero claro que el negocio de las criptomonedas y NFTs no te va muy bien Pero necesitas aparentar Te presento al Avento GT 250 Esta moto puede engañar a algún despistado de que es una BMW por su diseño y su faro Comparten en común con la firma alemana el hecho de presentar fallas eléctricas constantemente Pero eso no importa Aparenta y punto He visto muchos que les ponen el logo de BMW Y lo portan con orgullo Y está bien, por algo se empieza en el mundo del adventure Ya con esto puedes decir que te lo compraste con transacciones de NFTs Aunque todos sabemos que utilizas las cajuelas para repartir tortillas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.